Uy, no me la ponga así, porque es que yo soy caleña y el zancocho, por ejemplo, de Ginebra es uno de mis favoritos, pero me encantan los fríjoles y la bandeja paisa. Y si uno está entrenando, mi amor, pues tiene todo el derecho a comerse lo que se le dé la gana. Ron. Me van a matar, yo vivo ahora en Medellín, me van a ahorcar, pero sí. Ron. Es que el guaro es muy fuerte para mí. No, si estica, yo no lo he logrado en tantos años en esto. Yo no logro en la tarde entrenar, o sea, si no lo hago en la mañana, es muy difícil. Tiene que ser que tenga una meta, que esté buscando como algo concreto con mi cuerpo para que yo diga, bueno, voy en la tarde, pero no me gusta, prefiero la siesta. Uy, calentadito, con el huevo encima, si quieren pochado. Un besito a todos los seguidores de Telemedellín y mis amores, es que la comida se disfruta, el deporte se hace. Y la mejor comida es la que comemos nosotros los colombianos, que tenemos de todo un poquito. No hay por qué negarse el placer de comer, nunca. Les amo.